Hola chicos y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal HomiHomi10 En el día de hoy os voy a enseñaros como animar vuestros propios personajes como estáis viendo en pantalla en Filmora 9 o en 10 Es muy fácil, muy sencillo y os lo enseño en este programa porque es el programa que he usado en toda la vida y es lo único que sé Pero bueno, sin más distracciones, comenzamos Bueno, antes vamos, voy a coger un fondo amarillito para... bueno, vamos a ajustarlo un poquito así, así... Perfecto Ahora vamos a poner nuestros personajes Muy fácil y sencillo Uff, que calor por dios No puede hacer tanto calor Bueno, estos son los emojis que tengo actualmente Pero antes de seguir, os voy a proponeros una cosa Si en este vídeo llegamos a los 20 likes, os enseñaré como hice mis propios emojis Y probablemente con una colaboración En el cual en esa colaboración no le diré nada Pero bueno, la meta serán 20.000 likes Digo, uy, 20.000 likes 20 likes Bueno, yo ya tengo aquí algunos de mis personajes No van a ser todos Porque si no... bueno, no voy a poner todos Solo vamos a enseñaros algunos ejemplos Y voy a elegir uno para poner A ver cual puedo poner Creo que este valdrá Lo ponemos aquí Y bueno, voy a ajustarlo antes un poquito por aquí Así Ahora nos tendremos que ir a la parte de efectos Luego a la parte... bueno, o simplemente buscarlo El efecto que se llama temblado Que lo que hace es mover las cosas Lo arrastramos y lo ponemos en el personaje que queramos que tenga movimiento Pero como veis, el personaje va muy lento Así que eso, vamos a cambiarlo Le daremos doble click Nos iremos a la parte que estáis viendo Le damos Y ahora Es la opción que estáis viendo La quitamos Ahora En la barrita de frecuencia Lo tenemos que subir La barrita esta A tope La posición Z Igual La posición X La dejamos como está Y la posición Y Le ponemos 0.08 Le damos OK Y ya estaría Y ahora sí Se mueve como se tendría que mover Pero yo creo que para algunos momentos Como de enfado Como que ese efecto No... No le pega mucho O sea, yo lo configuro Como hemos hecho antes Aquí pongo 0.08 Y a ver Aunque quede bien Hay mejores efectos Por ejemplo Nos vamos ahí otra vez a efectos Nos vamos a... No vamos... No vamos... Ro... Ah, vale, vale, vale Nos vamos a... Movimiento Y... Hay más Por ejemplo Este de caos Que le queda muy bien Para momentos de enfados Entonces se lo ponemos Y... Lo configuramos Pero ¿Por qué lo vamos a configurar? Porque si le damos Como estaréis viendo Hay como una especie De sombrilla Sombrita negra Que... Que queda un poco feo Entonces le quitamos Esta opción otra vez Y... Esta vez Si le damos No se ve Y queda mucho mejor Y aparte se nota Que está enfadado Bueno chicas y chicos Está aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y ya que sepáis animar Vuestros propios personajes Hay muchos más efectos De movimiento y tal Pero eso ya Investigadlo vosotros y tal Bueno Recordad que si os ha gustado Podéis suscribiros Y darle al like Para más vídeos De... De Filmora O a lo mejor De otro programa De edición Y antes de acabar Los saludos Del canal Recuerda que si tú también Quieres salir en mi próximo vídeo Solo tienes que escribir Decírmelo Abajo en los comentarios Ahora sí Este ha sido el vídeo de hoy Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chau!